9 primeros jueves de mes actos de reparación al corazón eucarístico de Jesús primer acto de reparación te estoy esperando alma reparadora que has venido al tabernáculo de mi amor divino mírame sumido en la más abrupta soledad mi voz se pierde en el sagrario mi voz rebota en los corazones de pedernal corazones reacios a mi presencia corazones cerrados para recibir mis gracias corazones absorbidos de amor terrenal amor que de momento les hace vibrar su corazón amor amor que aparentemente les colma le rebosa el espíritu amor que después dejará huellas cicatrices alma reparadora que has venido al tabernáculo de mi amor divino interrumpe mi silencio con tu oración interrumpe mi silencio con tu oración te estaba esperando deseaba verte abrazarte susurrarte palabras de amor alma reparadora alma reparadora que has venido al tabernáculo de mi amor divino suaviza mi dolor con tu compañía muy pocos han venido a visitarme me hallo prisionero por amor a ti soy el mendigo del amor que tan solo recibe migajas de cariño alma reparadora que has venido al tabernáculo de mi amor divino abre tus labios y dime muchos te amo mi corazón eucarístico palpitará de amor te cubriré con mis rayos y con la llama de mi amor divino alma reparadora que has venido al tabernáculo de mi amor divino escucha mis gemidos mis ruegos busco personas generosas que vengan a adorarme pero no las encuentro busco personas caritativas que vengan a sanar mis sagradas llagas pero pasan de largo mi dolor no las conmueve alma reparadora que has venido al tabernáculo de mi amor divino trae hijos a mi divino corazón hijos que deseo cubrir con mis besos y con mis abrazos hijos a los que les purificaré su corazón en los ríos de agua viva hijos a los que les haré sentir mi presencia como susurros de brisa suave hijos a los que alimentaré con el maná de ángeles hijos que recobrarán vigor salud hijos que no volverán a sentirse desprotegidos porque caminaré junto a ellos corazón eucarístico de jesús aquí estoy frente a tu tabernáculo de amor divino escuché el suave eco de tu voz mi corazón ardía en deseos de verte de sentirte muy cerca de mí mírame postrado ante tus pies adorándote como a mi señor glorificándote como a mi Dios y tributándote todo el honor que te mereces por no haberme dejado solo tu presencia siempre me acompañará todos los días de mi vida corazón eucarístico de jesús aquí estoy frente a tu tabernáculo de amor divino escuché tus pulsaciones de amor me alejé de mis habituales ocupaciones para adentrarme en los silencios de Dios y aquietar mi espíritu de tal modo que con mi presencia alivie tu soledad soledad que te abruma te llena de tristeza porque te quedaste en todos los sagrarios del mundo entero pensando en cada uno de nosotros ya que tu amor se desborda no tiene límites es más vasto que cielo y tierra juntos corazón eucarístico de jesús aquí estoy frente a tu tabernáculo de amor divino tu exquisito abruma me atrajo me impulsó a caminar tras tus huellas huellas imborrables indelebles huellas que son la ruta que me lleva a descubrirte a verte corazón eucarístico de jesús aquí estoy frente a tu tabernáculo de amor divino tu queja hablando aún más mi corazón no vacilé en llegar a ti porque como es posible que te hayas perpetuado en la sagrada hostia para no dejarnos huérfanos y permanezcas en la más desconcertante soledad corazón eucarístico de jesús aquí estoy frente a tu tabernáculo de amor divino no entiendo cómo los hombres te tratan con desdén tú que eres el dios del amor tú que obraste como el mejor de los amigos como el más bueno de los padres quedándote en el pan eucarístico para ser menos tedioso nuestro peregrinaje en la tierra coronilla de reparación al corazón eucarístico de jesús santísima trinidad padre hijo y espíritu santo yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra en reparación por los ultrajes sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido y por los infinitos méritos de su santísimo corazón y del inmaculado corazón de maría te pido por la conversión de los pobres pecadores dios mío yo creo adoro espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman dios mío yo creo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman dios mío yo creo adoro espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman dios mío yo creo adoro espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman dios mío yo creo adoro espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman dios mío yo creo adoro espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no adoran y te pido perdón por los que no creen dios mío yo creo adoro espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman dios mío y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman dios mío yo creo adoro y te pido perdón por los que no creen y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman dios mío dios mío yo creo yo creo adoro espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman Por siempre sea adorado mi Jesús sacramentado, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los agrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido y por los infinitos méritos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, te pido por la conversión de los pobres pecadores. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te aman y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te aman y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Por siempre se ha adorado mi Jesús sacramentado. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los agrarios de la tierra. En reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido y por los infinitos méritos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te aman y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te aman. Dios mío, yo creo, adoro, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te aman. Dios mío, yo creo, adoro, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, no esperan y no te aman. Dios mío, adoro, no esperan y no te aman. Dios mío, adoro, no esperan y no te aman. Dios mío, adoro, no esperan y no te aman. Dios mío, adoro, no esperan y no te aman. adoro, adoro, no esperan y no te aman. Dios mío, adoro, no esperan y no te aman. Y te pido perdón y no te aman. Dios mío, adoro, no esperan y no te aman. No adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, adoro, no esperan y no te aman. Dios mío, adoro, no esperan y no te aman. Dios mío, adoro, no esperan y no te aman. Y te pido perdón y no te aman. Yo creo, adoro, yo creo, adoro, yo creo, adoro, no esperan y no te aman. Dios mío, adoro, no esperan y no te aman. Dios mío, adoro, no esperan y no te aman. Dios mío, adoro, no esperan y no te aman. Dios mío, adoro, no esperan y no te aman. Dios mío, adoro, no te aman. Amén. 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 Amén.